Nos encontramos en este momento en Casa de la Cultura y estamos con el profesor Osmar Mercado, docente de la Cátedra de la UNA, que es la Universidad Nacional de Artes más grande de Latinoamérica. Muy buenos días, profesor. Bueno, cuéntenos lo que está haciendo o lo que viene a hacer hoy a partir de las 5 de la tarde aquí en Casa de la Cultura. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, como bien decía, soy Osmar Mercado, soy profesor del módulo de danzas latinoamericanas. Es un módulo dentro de lo que es la diplomatura en puesta escénica de las danzas populares argentinas. El día de hoy venimos a hacer el encuentro presencial de lo que fueron todas las actividades que empezaron en el mes de abril, con cursos virtuales para todo el alumnado que se inscribió para esta diplomatura. y hoy venimos a evaluar una parte de lo que fue este tránsito y este proceso y además seguir con la formación, esta vez en forma presencial. ¿Cuántos años son esta carrera que empezó hace muy pocos meses aquí en la ciudad de Villa Mercedes? Bueno, esto tiene un proceso. Como hace poco ya se instauró como sede Villa Mercedes desde lo que es la Universidad Nacional del Arte, está empezando con una diplomatura que va a ser en principio en forma anual. La idea es que todos esos alumnos luego tengan una segunda instancia de capacitación hasta poco a poco llegar a instalar acá lo que es una licenciatura en folclore. En principio, como estamos iniciando, se está dando esta capacitación que es una diplomatura en puestas escénicas de las danzas populares argentinas. ¿Va a ser viernes y sábado? Viernes y sábado. Hoy estoy solo como profe, mañana ya llegan otros dos profes más de la una y va a ser entre hoy, viernes y mañana sábado todo lo que es la parte práctica de esta diplomatura. Bueno, muchísimas gracias profesor. Nosotros seguramente vamos a estar a partir de esta tarde para mostrarle a toda la gente de toda la provincia de San Luis y de la Argentina todo lo bonito que se está logrando a través de la Universidad Nacional de las Artes aquí directamente desde Casa de la Cultura de la ciudad de Villa Mercedes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Unísimo.